O que tome una medida concreta, yendo a tribunales, esperamos siempre que estos reclamos, que estas actitudes, las tenga el gobierno provincial, pero lo vemos muy pacífico, sí, están para la foto, acompañando a algunos brigadistas, pero esperábamos más, por ahí, bueno, ponele, esperábamos más del gobierno provincial ante esta situación. Sí, sin duda que esperábamos más, porque nos está afectando, ya te digo, dos años y medio de soportar. Bueno, esta semana, ayer, se conoció un informe de la UNR, donde analizó la calidad del aire en la ciudad la semana pasada, y tiene el doble del humo de lo tolerado por la Organización Mundial de la Salud. Hoy vivir en Rosario es peor que vivir en las peores ciudades con smog del mundo. Entonces, quizás no toman conciencia. Yo veo un gobierno provincial que está muy desaparecido de Rosario. El gobernador no pisa Rosario, menos sus ministros, nadie da la cara. O sea, Cabandía tampoco, hace meses que no viene. Vino a Victoria, no tuvo ni siquiera la valentía de dar la cara con los rosarinos y estar acá. Hace declaraciones vía Twitter, en vez de estar acá en Rosario, coordinando el operativo, coordinando las fuerzas federales, y trabajando para parar este incendio, que yo no digo que sea el único responsable. Lo que digo es, él tiene funciones y tiene herramientas, tiene un presupuesto de casi 22 mil millones de pesos para poder prevenir y apagar el fuego. Obviamente que hay otros responsables y la justicia tiene que investigar y hay varias causas, y el intendente de la ciudad ha presentado nuevas pruebas en la justicia. De hecho, a la denuncia acompañamos un informe de la municipalidad de Rosario donde se demuestra que son siempre los mismos lugares. En dos años y medio, 10 focos se prendieron 59 veces, Liliana. O sea, que habla de que no hubo planificación ni voluntad de querer apagar el fuego, y es evidente que el Frente de Todos tiene intereses o defiende algunos intereses porque tampoco ha querido avanzar en la ley de humedales que también sería fundamental para preservar estas tierras, para definir usos, para prohibir otros que no sean compatibles con la sostenibilidad ambiental. ¿Cuál puede ser el recorrido de esta denuncia que presentaste? Porque a veces ya, bueno, estamos un poco pesimistas con las cuestiones judiciales, decimos hoy los tiempos de la justicia de acá que tomen intervención y que actúen en este sentido que a Bandía se va a ir del gobierno. Mirá, seguramente en los próximos días nos citarán a ratificar la demanda y ojalá el fiscal tome rápidamente la denuncia. Nosotros pedimos ahí una serie de temas que debería pedirle al gobierno nacional del fiscal y ojalá lo tome con la celeridad que amerita el caso, porque creo que esto es simplificador para la sociedad también, si no genera esto de que nadie cree ya en la política porque parecería que los funcionarios públicos estamos ahí para ocupar un cargo y no hacer nada, ¿no? Creo que ocupar un cargo público también es hacerse cargo y tomar todas las medidas que uno tiene que tomar, más en una realidad como esta, donde te repito, dos años y medio, con el humo y con el grave daño ambiental que estamos generando porque el uso de humedad es fundamental para la cuestión ambiental no solo de Santa Fe, Entre Ríos, sino también de todo el país, de la humanidad, ¿no? Sí, lo que muchas veces planteamos aquí cuando sacamos a referentes de las distintas organizaciones, otros defensores del ambiente tanto de Entre Ríos como de Santa Fe, decimos, es tan complicado, no se conoce quiénes son los dueños de estos campos, no se puede atacar directamente a quienes están haciendo uso de estas tierras para la producción, es tan difícil encontrar a los responsables y pedirles explicaciones. Así es, y además muchos de esos referentes de organizaciones ecologistas han estado sobrevolando el área, han estado verificando con drones, digo, ¿cómo el Estado Nacional, que tiene herramientas enormes y cantidad de recursos financieros, cómo no puede estar ahí? ¿Para qué instalaron los faros de conservación? Me pregunto, si no es para prevenir estos incendios y además, digo, también parece una locura que al lado de un río no pueda generarse algún mecanismo por el cual con el mismo agua del río puedas ir apagando los focos con brigadistas, con... digo, ha habido más voluntarios que los propios efectivos que ha mandado el Gobierno Nacional, entonces, por eso decidimos ir por esta vía y también plantear que se hagan cargo de las responsabilidades quienes tienen las herramientas, pues ya te digo, tiene muchas herramientas el ministro para poder prevenir y apagar el fuego y de hecho una asociación de Rosario, Equística, generó una causa en el 2020 que terminó con un fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional que ordenaba prevenir y apagar los focos al Gobierno Nacional, fallo que tampoco cumplieron. Claro. Bueno, Verónica, ¿está lloviendo en Rosario o no? Lamentablemente no, y por lo que dice el pronóstico, como que las probabilidades de hoy han bajado, recién el sábado habría mayor probabilidad de precipitaciones, así que seguiremos conviviendo con el humo por estos días. No, porque es una locura, ¿no? Estábamos repasando las informaciones y eso, ¿no? Desde el fin de semana que están esperando que esta situación se alivie con las lluvias, o sea, dejar liberado la contención del fuego, el fin de esta situación a la naturaleza. A la que estás alterando, ¿no? Bueno, Verónica, muchísimas gracias. Sabemos que hay muchos medios que están tratando de hablar con vos también, así que agradecemos este tiempo que nos dedicaste a nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Saludos para todos. Verónica Irizar, concejala de Rosario, socialista, bueno, fue hasta Comodoro Pi, y hizo efectiva esta denuncia contra Cabandie, contra el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandie, por todas las responsabilidades que tiene ante esta situación que están viviendo los rosarinos. Y hay informes que sí, que lo están indicando, como bien decía Irizar, se están realizando desde ya hace varios días mediciones en el aire de Rosario. Y Verónica decía el doble, hay algunos informes que dicen que tiene seis veces más contaminación, es más tóxico que el smog de otras grandes ciudades. Es uno de los títulos que aparece hoy en el diario La Capital. El humo de las islas, el aire de Rosario es seis veces más tóxico que el de otras grandes urbes. Hay dos estudios categóricos que se realizaron en este mes de agosto que determinan los niveles alarmantes para la salud de la población a raíz de los incendios en las islas. Y creo que va a ser un buen material que va a tener Irizar para acompañar su denuncia en los tribunales de Comodoro Pi. Un relevamiento simple de lo que estuvo pasando en los últimos días en los hospitales de Rosario, donde llegan personas afectadas por este humo, las consecuencias que puede llegar a tener esta situación para la salud de todos ellos. ¡Gracias!